Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles más la vez La triste historia que pasó en el mes de agosto Hoy con tristeza y con dolor les cantaré Pero aún no puedes un trato a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Donde se hallaba con la nucaudio maeta Llegó a apoyar un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque él le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probar que tengo un trago Eso lo hacía para no amar la policía La desalida pasó a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y hasta lista la guitarra Claudio se mete ya que se quedó en la puerta Diciendo a mí no traigo ganas de cantar Cantó un corrido ya que quiso hacerse una Pero no pudo porque no sabía cantar Toda la gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Claudio ya está de miedo, está cayendo el agua Hay que cuidarse, no creas que están en su tierra Todo el camino de la sierra pa' su casa Porque vivía en ese barrio del mundo El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre fama y sin razón Luego que vieron que Claudio no parecía José Baena vino a buscarlo a coñar No lo encontró en ninguna casa conocida Solo razones de que hacía lo que pasaba Pasó el día jueves, viernes, sábado y domingo A que Raimundo y José no podían saber Hasta el día jueves, viernes, sábado y domingo Hasta el día lunes como la hora de la tarde Conocer lo que era Conocer lo que era Dios te perdone, la hija no la odio baena Recibió parte del municipio de Atroyana Los comandantes y otros cuatro federales Ellos dijeron que allí fue la sepultado Que era imposible que el día jueves, viernes, sábado y domingo Así les distezan los padres de Baena Que su hijo se haya secundado en mi viejo Ahí quedó por ahí Claudio Baena Corridazo por ahí al estilo de los desconocidos Saludando aquí a todos los presentes Por ahí a los compas de la mesa redonda Que siempre han estado aquí presentes Esa es Chori No En el final ¡Uh, uh, uh, uh!